Vaya, ajá Ah, sí, allá me voy, ahí No, pero si me voy allá, este No, Gilo, mejor aquí, ve Si, porque si me voy hasta allá, dan vuelta, voy a tener que ir, ah Bien, pero como ando en la cámara, no puedo Bien Aquí no me encuentran tan rápido Ah, allá me voy Ah, allá me voy Eh, ahí está, voy para allí Eh, está listo aquí, gente Está listo, mi papiña Eh, aquí voy a bajar la llena Voy a ver si puedo agarrar bien el teléfono Está listo aquí Está chula la cosa, Lipe Ajá Aquí vengo con cuidado porque está listo ¿Te ayudo, Lipe? Ah Ya me metí en el agua Ahí está listo Está listo, va Sí, está listo Ya llegué Sí, ya, ya pasé Ya Ya pasé Ya Ya pasé Ya pasé Está onda ahí Sí Vengan pepicha Está onda yo intenté tocar y Que voy bien abajo y nada Sí, es que está onda hasta abajo Como aquí siempre es como un huevo, así Eso es como una cueva para adentro Una vez veníamos una creciente que estaba cubierta así en ese tubo pago pegando yo me cogí ya están vamos a tirar lo de lo que hubo es que hay que tirar lo de lo pago por allá ¿está bien usted llipe? ¿está bien? y la cámara ay Dios compuesta en alto derecho pero de apique ajá sapo ¿cómo va a tirar usted? de apique, voltegato el panzazo bombita yo ahorita he quedado con miedo tirarme igual de gato ¿por qué? allá en México hay un cenote ahí va Juan ahí me duele la nuca todavía chuga ahí está el hilo el hilo no se tira, es miedoso el hilo no se tira el hilo no se tira el hilo no se tira el hilo está bajito el hilo no se tira no se tira no se tira no se tira acostumbrado yo y te lave el agua Lipe porque le ¿está diciendo que el hilo no se tira el hilo no se tira es que el hilo no se tira el hilo no se tira el hilo no se tira aquí había un lagarto también pero la creciente lo llevó si, lo llevó estos machos de aquí se iban cuevados no podían venir aquí a bañarse ahí hay unas cuevas, y mejor que hayas ido porque se las lleva a la creciente porque los niños vienen a veces a bañarse aquí si, un montón de gente del otro lado de allá, venían de aquí no, estas cosas ahí, nada de foco, ya hayan hecho la sopa aquí a la gente en la noche, ves que ella hace la sopita pescada hasta sopan en el tribe vamos a ver ahí vamos a ver ahí vamos a ver vamos a ver estamos hablando del de las cosas de aquí vamos a ver vamos a ver estamos viendo como, como estamos aquí estamos estamos bien mi novia diga chuba si, diga no, la raquidita no me pongas tu nombre ay, se enojo ay, se enojo verdad? no yo quiero decir hola pero ahí viene el sapo también yo traemos uno, mas que hoy me quité las uñas ah yo no puedo ni yo, yo me las quito si, pero si no se secó las uñas bien los canucos bien los canucos yo porque como tengo pedaz la lengua no hablo la máquina no queremos pareja no, aquí no aquí no aquí es lo que venimos porque si estamos vamos a hablar ah hemos venido a comer gallinitas ya no me acuerdo me gusta a mi quitar primero estas porque estas son las que se ponen maduras cuando se ponen gallinas ella aquel día me costó alinear gallinas y de todo puedes uno si, es que es bueno aprender de todo si, porque mire el día mañana ella se acompaña con chuba y yo le dame una sopa de gallina ay dios no, yo digo un ejemplo un ejemplo un ejemplo seguimos que mas? lima no se equivoca ah pues vi ni modo de lo que mire este la camila cuando haga sopita te vaya a regalar pues si, mas que va a estar en la familia y vamos te quiero ah pues va a estar con nosotros vayas vayas si me quieres te quiero pero como lo quieres? como amigo? como voy a ser parte de tu familia te quiero como un primo ah y a chuba como lo quieres? ah pues si para que despues no haya confusiones va? ajá eso tia por eso lipe me aceptas? si eso heidi vos que crees? heidi la depredadora ipe ah picho cállese pues picho cállese ajá vos que crees que si la la catalella quiere a chugar o no? asi en tu forma de ver las cosas que hace la catalella por chugar? yo digo que si pero tal vez este tal vez tiene aquel tambien no se si que hablo todo vos si fueras en la posición que camila quisiera que tuviera dos hombres y querer solo a uno quisiera con el otro voy decirle mejor que la de terminar con el hasta lipe mejor hasta lipe que de verdad quiero yo ajá va mira porque si va a estar con los dos si va a estar con uno al otro solo esta jugando con el entonces escucha escucha ey me que mas para mas lipe piensa es que lipe lipe puede puede pues si para que no se le puede dar amor a dos personas no no vos si tuvieras dos mujeres le pudieras dar amor asi como por ejemplo a una si la quisieras y la otra estaba como por tu familia ajá o no sabes que hicieras vos pues decirle mejor que la terminaba con ella porque la verdad este ajá tengo ya la la que de verdad quiero eso choque la lipe entonces entonces usted eso le recomienda a la catalella que haga ajá no porque yo le digo porque a mi ya y donde quedamos los hombres ajá asi como los hombres juegan con los sentimientos de las mujeres a veces nosotros jugamos con los sentimientos de las mujeres si eso es cierto a ver eh eh es que mira todo el chambón lo vas haciendo mira ahi le vas dejando pero asi terminamos mas rapido no como que asi te resurara po vaya vaya esa mira pues todo el chambolo ahi eso ve ya gato ya po no va a hacer nada y don pey que dice don pey que dice don pey que dice don pey usted estaba metiendo las gallinas ahi ya estuvo es la ultima es la ultima ahi anda pululo a ver tengo ahi anda pululo pululo vaya quita los demás quita la verdura mi Ñipe ajá quita la verdura este sopon va a quedar solamente ahorita falta leñarla este sopon va a quedar pero rico de maravilla ajá asi como me gusta a mi este sopon va a quedar un chile ahi un chile uno uno de estos aqui ya vemos gracias no gracias por ver que tenemos que ayudar a la vieja de la pofina ves esto no todos los dias se mal acostumbra la vieja aqui como vamos ya bien esta esta la ultima ya yo creo que si esta la ultima ya Lipe si con la Raquelita me abunda bastante Raquel Gabriela la llamo Madrecha Gabriela si no tengo uno fijo yo si estoy sin nombre porque como nunca me dicen uno no hay una cosa así ya me han quitado el pelo vaya 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 entonces ya ya estudiaron ya este bolado ya está cocido ya está es la última yo creo que si no pero pongale pila viejo rápido yo con la misma estatua yo como que así te peinabas vos yo con la misma estatua es que está rápido estamos pero si aquí y vos mirando la misma estatua ya te dejamos bien cuando yo tenía esta cual tenías esta ya está ya está vale vale todos los cadutos le dejó déjale tocar a usted esto es para mí es que mire cuántos cadutos tienes va y le sirven las uñas mira ajá sirven las uñas pero las uñas esta tiene buba chuchu no 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 no